El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un celebrarán una segunda cumbre en Vietnam del 27 al 28 de febrero y las conversaciones se centrarán en el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Pyongyang. Trump hizo tal anuncio en su discurso del Estado de la Unión el martes ante el Congreso de los Estados Unidos tras asegurar que continúa los esfuerzos históricos para la paz de la península coreana como parte de una diplomacia nueva y valiente. Queda mucho trabajo por hacer, pero mi relación con Kim Jong-un es buena, afirmó Trump tras añadir que se reunirá con Kim el 27 y 28 de febrero en Vietnam sin llegar a revelar la ciudad. La fecha y el lugar se habían mantenido en secreto, mientras los dos países negociaban los próximos pasos luego de un vago acuerdo de desnuclearización alcanzado en su primera cumbre en Singapur en junio pasado. En la primera cumbre entre Kim y Trump, que tuvo lugar en junio en Singapur, ambos líderes prometieron establecer nuevas relaciones entre las dos naciones, construir una paz duradera en la península coreana y trabajar hacia la desnuclearización de la península. Notimex.